que está abierta. Vamos a cambiar de tema. La Corporación Chilena de la Madera entregó ocho propuestas de política pública para contribuir a la reactivación del sector forestal que ha venido cayendo de manera sostenida desde 2018. Se trata de medidas que apuntan a un beneficio social calculado en 6.000 millones de dólares y que busca la creación de 17.800 empleos promedio hasta 2050. Más de 80 asocios de Corma se reunieron en Concepción de manera extraordinaria para analizar la crisis que atraviesa el sector y que se traduce en la reducción de más de 320.000 hectáreas de plantaciones y 3.500 millones de dólares de menor aporte al PIB en los últimos tres años, precisó Juan José Ugarte, presidente del gremio maderero. Más de 36.000 empleos destruidos. Estamos hablando de situaciones críticas que para el pequeño productor, para el pequeño propietario tiene un sentido de urgencia. La mitad de los que asisten a esta asamblea no estarán el próximo año si no tomamos esas medidas de manera definitiva y con este sentido de urgencia. Las propuestas del sector forestal tienen relación con el fomento a la forestación para alcanzar un millón de hectáreas adicionales al año 2049, aumentando la captura de CO2 y reactivando el empleo, además de disminuir el costo de los seguros para pequeños y medianos propietarios forestales y alcanzar un 35% de las construcciones con estructura de madera al 2050. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, reforzó la necesidad de apoyar estas propuestas. Chile no se puede dar el lujo de no forestar el más de un millón de hectáreas que tenemos con actitud forestal en Chile. Este ha sido un sector que ha sido un modelo en el mundo de desarrollo y Chile se quiere transformar en una potencia ecoalimentaria. Los atentados incendiarios, el robo de madera y la seguridad son factores claves en la realidad que enfrenta la industria que se extiende desde el maul hasta los lagos, pero que la región del Bío Bío representa la principal actividad económica. Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de la empresa Arauco, se refirió al daño causado por el robo de madera. En particular en los últimos cinco años el robo de madera ha sido cuantioso, son cientos de millones de dólares, una afectación muy importante no solamente en términos de plata sino que de disponibilidad de madera para la industria. Producto de eso hemos visto que varios aserraderos en particular se han cerrado en la región porque no hay disponibilidad de madera, por lo tanto el daño ha sido importante hoy, hay que reconocer, el robo de madera es mucho menor. Para las propuestas de recuperación y reforestación se propone incluir un 10% de la superficie con bosque nativo para cuyo financiamiento se propone crear un fondo de inversión forestal financiado por la Corfo mediante una alianza con una entidad internacional con una línea de crédito acumulada estimada en 200 millones de dólares y la posterior venta de bonos de carbono. En el mundo empresarial hay pesimismo respecto a la situación económica en el mundo